Messi a su derecha a Thiago, Messi buscando la diagonal de Cesc Fàbregas, corta a Urtenece, pelea de De Marcos con Song, se lleva la pelota a Alba. Mucho más dominio del Barcelona en esta fase del segundo periodo, Thiago, buen quiebro ahí, de Thiago, Thiago para Messi, el Barça buscando por dentro una superioridad, sigue Léa, ¡Gol! 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 ¡Gol de Leo Messi! ¡Golazo de Leo Messi! ¡Golazo de Leo Messi que probablemente todavía le quedaba por hacer esto en el fútbol! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Vean y disfruten! ¡Vean y disfruten! ¡Vaya golazo! ¡Esto es lo que buscaba Tito! ¡Señores! ¡El show! ¡La exhibición! ¡La demostración al mundo de que Messi ha vuelto! ¡Y ha vuelto igual mejor! ¡Bueno, bueno, bueno!